Vamos a iniciar este partidazo de Rebels contra Tigers ¡Tigers! 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 ¡Chalejime! ¿Tigers o Tigers? ¡Tigers! 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 ¡Suelta la bola! ¡Suelta la bola! ¡Vas de Navas! ¡Fíltrala! ¡Fíltrala! ¡Ahí al centro! ¡Ahí tienes a Josh! ¡Tigers! ¡Tigers! ¡Pensas! ¡Sal! 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 ¡Ven A! ¡Sal! ¡Ello llevo en todo caso! ¡Sal! ¡Sal! ¡Sal Karim! ¡Sal! ¡Sal! ¡Muchas! ¡Ah uno! Cometí los dos, sí. Tampoco están cantando. Es que, por ejemplo, ahí se iban a tirar de tres y nadie salía. Todos se le quedan viendo. ¿Sí viste? ¿Sí viste? O sea, bien se los de... Pero ahí en la noche, en la noche, en la noche. No, se te lo escuché. Buena de rebeldes, buena de rebeldes. No valió. ¿Por qué? Porque piso la línea. Bueno, que sea lo que les quieran. Sí, pero es que también, ¿no? Es que es que te lo suelten más. Buena, Dios. ¿Qué chinguesa lo que dice? Buenísima. Buena. ¿Listos en la defensa? Salgan, salga una. Están echando los polvos para tener las polvos, polvos. Que no maten. Y pues le suena a moleto. Eso es muy bueno para que pongan arriba del teléfono. ¿Por qué no? Y aquí era lo cuelgo. Así como el que sacó ayer en una vez a que le decían que ya estaba ahí. Mira. Si quieres, opa la ley. ¿Qué es lo que pasa? 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 Es que la caigan porque no... ¡Chale, Diana! ¡Chale, Diana! ¡Dios! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! O sea, es que se sabe lo que pasa con la idea. ¿Qué es lo que pasa con la tarde? Sí, ¿No? ¡Muévete, Diana! ¡Muévete, Diana! ¡Muévete, Diana! ¡Muévete, Diana! ¡Muévete, Diana! ¡Muévete, Diana! ¡Para que despierte! ¡Sal, Jaren! ¡Al balón, Diana! ¡Muévete, Diana! ¡Muévete, Diana! ¡Ahí me hace rebote! ¡Vota a bota, Diana! ¡Veta a bote! ¡Yana! Ahí Diana, sal ¿Quieres que falle en el otro? 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 Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué hace? ¿Cómo hay ya? Tiene un huevo de pobleta, no va a doler. ¿Qué le dice, eh? ¿Hace rotearles? ¿Adiviné? Dejen que se quede en el galote. ¡Dale! ¡Al centro! ¡Buenas, Dios! ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¡Aguanten el marcador! ¡Se rebote! ¡Se rebote! ¡Buenas, Dios! 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 Es que no, es que no, hasta que no diga ese cabrón. Sí, hasta que no diga el árbitro. Segundo periodazo. Balón, al balón. No, cabrón. ¡Qué buena, Flor! ¡Sí, Flor! ¡Buenas, Flor! ¡Buenas, Flor! ¡Buenas! ¡Boten! ¡Más abajo del aro! ¡Métanse! ¡Buenas! 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 ¿Hall? ¿Por qué fue? ¡El balón, al balón! ¡Síguela, síguela! ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Buenas! 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 ¡Sal, sal, Karen! ¡Buena! ¡Dime! A una a una, cada vez tiene a una. ¡Botallos! 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 ¡Tú ya, Karen! ¡Karen! ¡Dale, dale! ¡Buena, buena! ¡No flojen! ¡No se pongan nerviosas, Karen! ¡Qué cosa, dale, eh! Voy a grabar aquí. ¡A una! ¡Sal! ¡Sal, Dios! ¡Sal, Karen! ¡Sal! ¡Ahí, Dios! ¡Alguien que salga! ¡Sí, euh, Dios! ¡ mend, go, objective! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Dale, Dios! ¡Aplausos! 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 Gracias. 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 ¡Se rebote! A una, a una, a una ahí. A una ahí. No se amontone. Ese rebote Al balón, al balón Buena, buena, buena Ahí, que buena Sí, Karen Buenísima Ay, aferencia, Diana, Jimena No se pongan nerviosas Chabellos Bajen, bajen A una Hay dos allá, solas Apóñenla, apóñenla Bota, bota, bota Donde puedas Avanzas donde puedas No te precipites, Diana Tranquita, tranquila A una, Lee No pierdas tu marca, Lee Atrás de ti está una, Karen Salgan Otra vez Que buena No, pues, ¿quién tenemos? O sea, tenemos ahí al rojo Tenemos que nos, o sea, tenemos chance que nos expulsen al rojo No, 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 ya, ninguna nota Allá al rebote, chicas Métanse al abajo del aro El rebote de ustedes No, 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 ya vi que no van a matar ya Ahí está yo sola Mírala ¡Corre, Diana! ¡Corre, Diana! ¡Sáquen! ¡Sáquen! ¡Ahí Salán! ¡Ahí, Karen! ¡Buenas! ¡Buenas, Diana! ¡Nada, pero que fue FAU! ¿Viste cómo la metíamos? ¡No, ya! ¡No precipiten el pase! ¡Salgan! ¡El rebote! ¡Con esos rebotes, Jimé! ¡Se pueden, chavas! ¡Mente fría! ¡Se pongan nerviosas! ¡No comprometan el pase! ¡No comprometan los pases, Diana! ¡Den pase! ¡Seguros! ¡Den pase! ¡Den pase! ¡Den pase! ¡Que va! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Baja Yos! ¡Baja Yos! A una, cada quien a una ¡Váyanse! Tranquila, Quime, tranquila ¡Frena, frena! ¡Aguas detrás! Se pone nerviosa, se pone nerviosa ¡Suéltala antes, Quime! ¡Vamos! 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 ¡Como estamos! ¡Sal, sal! ¡Corre, Jime! ¡Muévete, muévete! ¡Ahí está, Jime! ¡Jime! ¡Ahí estaba sola! ¡Una compañera! Es que afasa las quieren tirar y ya entienden a... ¡Suéltala sin problema! Este cual, que es con nadie si saben que nada se matan ya es... La quieren tirar a la fuerza A una, a una, chavas, a una ¡Se rebote! ¡Nos vemos! ¿Súbiste como... la verdad ya la Ximena es que estaba la Ximena que ahí se veía la Ximena que se veía la Ximena ya ahí en el tablero ya no vamos abajo, ¿está? Sí, de... sí, sí, sí Ahí salga una Tuya Diana Sal votando Apóyate, apóyate Métete flor, métete flor Abajo del aro Métete flor, métete flor, métete flor, métete flor Métete flor, métete flor, métete flor Métete flor, métete flor, métete flor, métete flor Ahí se rebote Vota, vota bien hasta donde puedas y apóyate con pase seguro Buena flor Buen intento Ahí, ahí, ahí Vamos chicas No se pongan nerviosas ¿Pero por qué no quieres saber algo? No, es que ya me metí esos cinco minutos Vamos Tigers A una, no se amontonen, eh A una cada quien Suban, suban Aquí está Muévanse, no se amontonen No comprometan los pases, niñas Ay Dios, tú puedes Voy a traer que es un mal pase O sea, déjenla para mí No comprometan los pases, niñas 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 No comprometan los pases, niñas